¿Cómo puedo controlar mi glucosa? Esa es una pregunta que todo el mundo me hace en el consultorio y es muy razonable porque todos queremos la solución, bajar nuestros niveles de glucosa. Y déjame decirte que este problema afecta a muchísimas personas a nivel mundial y no es de esperar, no es menos importante saber que realmente el secreto va a estar en tres elementos básicos. El primero es hacer una dieta, pero no una dieta que te vuelva conejo y que te haga sentir que no puedes comer nada. No, una dieta que esté perfectamente elaborada y que te dé la oportunidad de comer a los ocho grupos de alimento. O sea que puedas comer proteínas, leguminosas, cereales, verduras, frutas, que puedas consumir por ejemplo lácteos, que puedas consumir grasas y obviamente que puedas consumir inclusive hasta azúcares cuando se te antoje, grupos así como de este tipo. Ese es un tip muy bueno. Debes de saber que siempre que comas debes de comer en cada tres o cada cuatro horas y las calorías que tu médico te asignó a tu nutriólogo se deben de distribuir o de fraccionar correctamente en el transcurso del día. Ese es un tip maravilloso. Créeme que va a ser la diferencia. Si comes de cinco a seis veces al día te va a ser mucho más fácil controlar tu diabetes. También te va a ser mucho más fácil si tú consumes suficiente fibra a través de los vegetales. Hay científicos que aseguran que hasta cinco veces al día sería lo mejor. Entonces pues ahí les dejo el tip, ¿no? Ahora, también sería importante considerar un elemento que es el hacer ejercicio. Todos sabemos que una persona que hace ejercicio puede gastar más energía y por lo tanto lo que coma lo va a convertir en energía y no propiamente en grasa o en glucosa que se va a quedar guardada en la sangre. Cuando una persona hace ejercicio lo que sucede es que le da oportunidad a que cada célula del cuerpo abra su compuerta. Pero específicamente las células musculares abren las puertas que le dan paso a la glucosa que está en la sangre para que se meta y rápido el músculo la convierte en energía y desaparezca de la sangre, del torrente sanguíneo. Y por lo tanto puedas controlar tu diabetes. Entonces créeme que siempre hacer ejercicio va a ser la mejor herramienta y con ello no te pido que hagas un maratón o algo por el estilo. Simplemente que pues consumas, hagas por ejemplo 30 minutos de actividad deportiva diarios. Puede ser natación, puede ser caminata, puede ser correr, puede ser elíptica. Y con eso pudiera ser suficiente para que tú tengas un muy buen estado de salud. Y el tercer secreto que te quiero compartir es que seas consciente de que debe de haber disciplina en los horarios del consumo de tu medicación. Si tú tienes disciplina respetando la aplicación de la insulina, por ejemplo, respetas los horarios de tu metformina, de tu glenclamida, en fin, de cualquier medicamento que tú uses para tu diabetes, te va a ser súper sencillo, o sea, súper sencillo y vas a decir, ay, qué padre, ¿por qué no lo hice antes? ¿No? ¿Por qué era rebelde? Y decía, ay, cuando me acuerdo. O sea, no, 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 está completamente a tu alcance. Así es que, ahora que tú ya sabes esos secretos de cómo puedes cuidar de tu diabetes y cómo controlar tus niveles de glucosa, por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y, por supuesto, sígueme aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejede, me siento muy bendecida de tu compañía. Cuídate mucho y nos vemos, por favor, en el siguiente video. Los quiero a todos. ¡Adiós!